Todas y todos es un placer volver a veros, hace mucho tiempo que no estáis aquí, hace ya casi ocho meses que no entramos al teatro, a pesar de que hemos hecho varias cosas durante la pandemia, pero que no hemos podido hacer escénicamente un espectáculo. Con lo cual estamos emocionados, estamos contentos y sobre todo estamos felices de poderlos recibir y de no hacer esto con esta nueva tecnología que es a través de un plasma, sino que necesitamos y queremos veros la cara y estar cerca de vosotros. Sabéis que en este teatro hemos hecho miles de formas para hacer la radioaprensa. Esta es la primera vez que la hacemos con el foso abajo, pero a pesar de estar un poquito más lejos, os aseguro que lo sentimos muy cerca. Y muchísimas gracias por siempre acudir a nuestra cita y apoyar el Teatro de la Salsuera. Estamos aquí para presentar un espectáculo que se llama Granada y que voy a contar cómo surge este espectáculo y cómo lo vamos a representar según el momento en el que estamos viviendo. Granada surge como un espectáculo de la unión de dos obras tan importantes como es La Tempranica del Maestro Jiménez y La Vida Breve del Maestro Falla. Son dos títulos con mucho en común, una historia de amor, un granado como paisaje y además La Vida Breve se inspiró en el espejo de la Tempranica por la admiración que Falla sentía por Jiménez. Lo que hemos pensado era hacer el espectáculo seguido, por eso se llama Granada, comenzar con Tempranica, con la aportación del texto de un Premio Nacional de Literatura Dramática como es Alberto Conejero, que cuenta la historia de La Tempranica a través de tres encuentros imaginarios que nunca existieron entre Falla y Jiménez en este mismo teatro. Todos sabéis, y esta mañana cuando lo volví a leer realmente me emocionaba pensar que en este mismo escenario, en 1900 se estrena La Tempranica y en este mismo escenario, en 1914, un año después de haberse estrenado en la ópera de Comit y en Niza, se estrena aquí La Vida Breve, lo cual es maravilloso que hoy, en esta situación además, volvamos a escuchar esta música de dos grandes compositores. La situación, que creo que ya está bien hablar de la situación y del momento que estamos viviendo, tenemos que mirar hacia adelante, ese es el objetivo común que tiene todo el teatro de la casasuela, todos los que trabajamos en el teatro y todo este reparto maravilloso y los que no pueden estar, como el coro del teatro y la orquesta del teatro, es ir hacia adelante. Ahora llegó nuestro momento, la prudencia ha estado siempre, por eso habíamos escogido ese camino. Ahora, aparte de la prudencia, tenemos que ir con la gracia y tenemos que ir cumpliendo las normas, como bien veráis, como está señalizado todo el teatro, tanto arriba, digamos en las butacas de precio más económico hasta las de abajo, estamos en un 52% de aforo y bueno, hay muchísimos, para quitar este tema adelante lo voy a decir, el teatro está totalmente desinfectado, o sea, constantemente todos los días, antes de que entre el público, se desinfectan todas las butacas y cuando terminamos el espectáculo también se hace. Es un teatro difícil porque es pequeño, porque es un teatro que cuando se construyó en 1860 no se pensó en el COVID, lamentablemente, supongo que en ese teatro luego de lo pensarán, hay una sola salida del escenario, hay 80 centímetros de pasillo a los camerinos, los camerinos son pequeños, pero insisto y tengo que repetir mil veces, gracias a todas y todos por el esfuerzo que hacéis para poder hacer la función. Decía que para poder hacer este espectáculo que lo tendremos que hacer un día, la tempranita que estrenamos el día uno y el día dos que estrenamos la vida breve. ¿Y por qué es esto? Porque no tenemos la posibilidad de poder hacer un intervalo de 40 minutos, no tenemos los suficientes baños como para poder hacerlo, tampoco tenemos un vestíbulo para esperar, por lo cual hablaba de la prudencia y con la prudencia hemos pensado que era mejor no romper el espectáculo pero sí hacerlo un día y otro día. Para poder hacer esta obra y adaptarnos a las nuevas normas de la COVID, pero sin pensar que este es un espectáculo hecho por COVID, esto que quede clarísimo, cualquiera que se siente ahí y lo vea verá que no es un espectáculo hecho por COVID, ni es un semi-stage, ni es un concierto, pero es un gran espectáculo musical y dramático que hemos tenido que adaptarnos. ¿Cómo nos hemos adaptado? Pues ha ocurrido una cosa casi milagrosa y que yo quiero agradecer profundamente a Miguel Ángel López Martínez, porque en el caso de la vida breve, la vida breve tiene un orgánico de orquesta de 96 profesores. En este esfuerzo, por metro cuadrado, siguiendo las medidas, solo caben 26, contando al maestro. Y hablando con la señora Elena García de Paredes, presidenta de la Fundación Fallas, a la cual le agradezco muchísimo su esfuerzo, cuando le conté la situación y le dije que teníamos que hacer una reducción, o que teníamos que hacer una adaptación o una reescripción, ya no sé cómo se llaman. Al principio puso sus peros, digamos, o sus dudas, y luego, después de haber hablado también con el maestro, puso tres condiciones. Una es que si se podía hacer como esta escrita originalmente que la hagamos, dos, que solo la reducción, adaptación, y yo no creo que sea una reducción, la adaptación la tenía que hacer el maestro Gómez Martínez, y que solo era para estrenarla en el Teatro de la Zarzuela, en este momento, de la misma manera que Falla la había estrenado en 1914. Esto ocurrió en el mes de junio, y de junio, hace una semana que comenzaron las lecturas y las leyes de conjunto, el maestro, a mano, reescribió toda la partitura. Con lo cual, es realmente un hecho histórico que vamos a poder presentaros. Ayer fue verdaderamente emocionante, y creo que todos los que lo han escuchado y han participado, yo, que es el que, varias veces al maestro, decirle gracias. El trabajo que ha hecho es extraordinario, y creo, y estoy seguro, maestro, que más o menos allá estaría orgulloso y feliz de escuchar con 24 profesores cómo sonaba la orquestra. Con lo cual, esto también nos ha pasado con la Tempranica, que es una obra que el maestro Miguel Ortega sí ha hecho una reducción. Con lo cual, también agradezco al maestro todo esto, pensar que el coro, o también, con las mismas situaciones que estamos viviendo, son 16 de coro, y quiero felicitar también al maestro Fauró, porque contado, y perdonadme que sea un poco pisado en esto, pero contado parece muy fácil. Pero aquí solo hay una sala de coro, en una sala de coro que son 50 personas, y que en este momento solo pueden entrar 15, con lo cual hay que hacer turnos. Hemos ensayado en una situación que en otro momento nadie hubiese aguantado, pero en el ambiguo, las ventanas abiertas, que supongo que solo se beneficiaron los vecinos, porque escucharon la música maravillosa, estaba parte del coro, arriba estaba parte del coro, y aquí estaban los solistas. Todo eso se mezclaba con un solo maestro, que es el maestro Fauró. Con lo cual, gracias, de verdad, Fauró por el trabajo, y porque de verdad, como suena maravillosamente. Dicho todo esto, ya he contado que tenemos al maestro, pero claro, teníamos que tener a un gran director de escena. Aparte del cariño personal que le tengo, y de mi agradecimiento, yo llegué a este teatro en el 2015, y lo primero que hice fue llamarle y pedirle que haga La Golondrina. Esta vez le llamé, y le dije que teníamos que hacer La Tempranita, y La Vida Breve, que La Vida Breve es una producción original, que él ha hecho en el Palau de la Sala. Pero que es una producción, como es realmente el teatro, algo que existe hoy, es una producción que, a partir de la producción original del Palau de la Sala, pero que él, honestamente, que no para, ha ido transformando. Es un grandísimo trabajo, de verdad, porque también es muy difícil llamar a un director de escena y decirle, mira, no pueden ser nada más que 16, tienen que estar un metro y medio, no se pueden tocar, era todo no, 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 no. Y como es Giancarlo del Mónaco, que es un grandísimo hombre de teatro, espero que no haya caído nada, es un hombre de teatro, me contestó al teléfono, tú no te preocupes, querido amigo, lo sacaremos adelante, porque este es el momento que tenemos que demostrar a la gente de teatro que tenemos que levantar al telón. Y así es, por lo cual, gracias, de verdad. Y bueno, el reparto, mejor no podía ser, lo siento, pero yo creo que haya un teatro que tenga que estar reparto. Y entonces voy a contar que es Nancy Fabiola Herrera, en la tempranita, con Ana Ibarra, Rubén Amoretti, Javier Franco, y yo los conocéis a poco, pero si queréis levantar las manos, Gustavo Peña, Gerardo Bullón, María Luisa Corbacho y Miguel Sol. Y en la vida breve, tenemos a Irnó Marteta, Virginia Tola, Jorge de León, Francesco Pío Galazo, María Luisa Corbacho, Rubén Amoretti, Ana Brumá, Gerardo Bullón, Gustavo Peña, y no falta nombrar, que no sé por qué no ha venido, Rubén González, en la tempranita, que canta la famosa tarantula. Para interpretar esto que conté, que es la unión de los dos compositores, y que yo lo tomo, y así se lo pedía Alberto Conejero, como un homenaje, de verdad a dos compositores tan importantes que ha dado este país, y que además tenemos esa mala costumbre de olvidarnos o de no valorar demasiado a nuestros compositores, y siempre mirar un poco más afuera que adentro. Y para ello tenemos dos grandes actores, que son Jesús Casterjón, que hace de Jiménez, y Carlos Hipólito, que hace de Manuel Lefaña. Creo que no tengo mucho más que contar, porque soy el que menos tiene que hablar. Decir que el 16 y el 17 la retransmitimos por redes sociales, como siempre, y que de verdad para mí me han tocado tiempos difíciles desde que estoy en el director de este teatro. Ya lo sabéis. Todos hemos sido superando. Yo estoy seguro que es verdad que el domingo 27 de septiembre se levantará el telón con un concierto de Ecos Barrocos con María Valle, pero que el 1 de octubre podremos tener el 52% de la ocupación del teatro para poder otra vez escuchar nuestra música en este teatro que forma parte de nuestro patrón. Así que me callo la boca paso la palabra al maestro y le damos más a la clase. Por favor. He hecho con muchísimo gusto. Muy triste de que no se pueda hacer una versión original tanto de la tempranica como de la... como de la... son dos obras muy especiales. Yo tengo recuerdos de la tempranica desde que tenía... Me voy a quitar esto porque parece que estoy hablando con Sordini. Tengo recuerdos de la tempranica desde que tenía tres años o cosas así porque mi padre era miembro de la banda municipal de Granada y en la banda municipal de Granada se interpretaban muchas selecciones de zarzuela pero al director titular de que ella es una que le gustaba especialmente la tempranica y era un gusto y la programaba muchas veces con lo cual hombre yo no sabía que se trataba de la tempranica pero sí sabía que era una música muy bonita y que llegaba a todos los corazones y no voy a hablar de la vida breve de Manuel de Falla que es una obra uno de los grandes jacolaboi de la historia universal de la música estoy triste ya digo porque no se trata de la versión original pero hemos tratado de hacerlo de forma que el espíritu y la sonoridad de Manuel de Falla se mantengan a pesar de que la orquesta tiene que estar reducida eso me recuerda algo que dijo una vez Alman Berg sobre Ariadna Franxos de Richard Strauss estaba con mi maestro Hans Barosky y Alman Berg le contó que había ido a ver Ariadna Franxos porque quería utilizar la plantilla de cámara de Ariadna Franxos en su gran ópera Votzek para la escena donde está la música de cámara y entonces cuando terminó la representación de Ariadna dijo Alman Berg esto no es una orquesta de cámara esto es una orquesta sinfónica con plantilla reducida y entonces Sparowski y se lo contó a Richard Strauss y Richard Strauss dijo pues tiene razón bueno pues yo espero que esta adaptación conviene llamarlo que lo he hecho de la vida breve sea algo parecido a eso de Ariadna Franxos una orquesta sinfónica con plantilla reducida que es pero lo que sí puedo decirles es que he respetado las plantillas que Manuel de Falla solía utilizar cuando en las salas donde tenían que representarse sus obras o interpretarse sus obras no había espacio suficiente esta plantilla es exactamente la misma que Falla utilizó para El Amor Brujo El Amor Brujo tiene lo mismo que esta dos flautas uno boe dos calientes un fagot dos trompas dos trompetas piano arpa timbales un percusionista y cuerda la cuerda cuando se estrenó El Amor Brujo era algo más numerosa porque había algo más gente entonces según parece fueron ocho primeros violines seis segundos cuatro violas tres violoncelos y dos contrabajos nosotros solamente podemos tener la mitad de eso que son cuatro primeros tres segundos dos violas dos violoncelos y un contrabajo por lo demás el resto es exactamente igual que la plantilla no les he dicho buenos días pero como ya lo ha hecho Daniel en nombre de todos pues espero que me perdonen entonces yo lo que quiero decir aquí es que creo que la elección del reparto es muy acertada tenemos un reparto que de verdad muchos teatros quisieran tener para representar estas obras y para representar otras obras también y que hemos estado trabajando todos con mucho interés y con todo todo el ánimo del mundo para poder sacar una producción que si todo sale como están yendo los ensayos creo que va a ser verdaderamente muy de mucha calidad yo creo que yo creo que con eso si luego hay preguntas pues puedo responder a las preguntas que diría pero de momento ya he hablado bastante los directores de orquesta no debemos hablar mucho bueno muchas gracias maestro me la quito me la quito mejor mejor como el virus que me me disca no de hablar dunque el discurso mi discurso es bastante sencillo cuando Daniel Bianco me llamó y nos conocemos desde bastantes años me habló de la vida breve está claro que la vida breve quien no la conoce es un burro pero me habló también de la templanica y yo le digo ¿qué es? no tiene un video no tiene prácticamente un audio no tiene nada tiene una partitura que aún tenía que trabajar un poquito pero cuando me dio cuenta de que tipo de trabajo es la templanica me tranquila de verdad me me encontrado como si dice shockato shockato dalla belleza de esta música Asombrado por la belleza de esta música, por la increíble dramaturgía también que contiene esta música. Ahora, como hemos desarrollado todo eso, son dos mujeres. Son dos mujeres, la tempranica y Salud. Y son dos destinos de dos mujeres que no tienen posibilidad de conseguir su amor, su vida enamorada. La tempranica se enamora de una persona que la echa prácticamente. Vete, no volver más, me dice, no vuelva más. Ella se encuentra en un estado de shock. Y así empieza el concepto de esta producción que trae la tempranica a vivir lo que pasa después como en un estado psicológico bastante pesado. En el sentido que ella, lo que vive después de este momento de rechazo, es un trauma. Un trauma que la trae a la muerte. Bien que originalmente no muere la tempranica. Se queda en su mundo, va a casarse con otro. Pero esto no lo vamos a ver. Esto se verá que ella muere de amor. ¿Ok? La vida breve es el mismo discurso. Solo que Salud desde el inicio es psicológicamente disturbada. Trastornada. Psicológicamente trastornada. Sí. Perdón, 10 años, 10 años, está fuera de España. Se te entiende. Y todo esto ella lo vive también en su subconsciente. Que la trae después a la muerte. Son dos, a mi opinión, dos psicotramas de dos mujeres, de dos personas que viven intensamente la mancanza de amor, la falta de amor. Bien, esto es el concepto regístico. Alguien me dirá, sí, maestra no es la obra como está. Ahora hablamos de otra cosa. Yo considero mi experiencia en la música española, son tres obras que yo hice de música española, aparte de la Carmen. Bueno, música. Sí, música. Mira, es la mejor sasuera del mundo, la Carmen. Prácticamente cuando se hace con los diálogos. La opera comica. Ahora, es claro que es una triología que es golotridas, tempranica y vida breve. Y me he dado cuenta de la sustancia musical y dramatúrgica que tiene la zarzuela, la música de la zarzuela. Y por eso yo espero que muchos otros colegas empiecen a darle una nueva cara a la zarzuela. Porque lo merece y porque es una tradición increíble de música de un país que tiene esta tradición desde siglos. Entonces, esa es su opinión. Muchas gracias. Yo ahora quería pasar la palabra. Yo ahora le pido el micro para que no pueda tener el micro. Nos cuidamos mucho. Vamos a empezar con la tempranita. Yo ahora le pido el micro. Hola. Hola, buenos días. Bueno, primero que todo encantadísima de estar en esta que considero mi casa. Muy contenta de que por fin, después de muchos meses de todo lo vivido, de todo lo que estamos viviendo, podamos seguir adelante con nuestras vidas y creo que todo el esfuerzo que se está poniendo, se ha puesto, toda la ilusión que hay realmente haga que se levante el tenón, primero con María Pablo, como dijiste antes, después del día 1 de octubre, para disfrutar de nuevo de la música en vivo, del teatro en vivo, que creo que es el alimento del alma y que tanto necesitamos en estos momentos para nuestra salud mental, salud emocional y salud espiritual. Una vez dicho eso, me siento tremendamente honrada de formar parte de este proyecto tan maravilloso por varias razones. Una, tener la oportunidad de trabajar con los maestros, directores y colegas con los que estamos haciendo esta producción. Un elenco de ensueños no es lo siguiente, aparte por la calidad, no solo artística de cada uno de ellos, sino la calidad humana. Es un equipo maravilloso, con mucha fuerza y creo que estamos todos deseando salir a comunicar, a compartir con ustedes. La otra razón es el que estas dos obras se presenten en este escenario. Dos obras que son joyas de nuestro patrimonio musical. Personalmente yo adoro las dos obras. He tenido la oportunidad de hacer Vida Breve muchas veces, pero nunca tempranica, serán lo que debute y curiosamente el área de esa suela que más me gusta es el área de la tempranica. Así que estoy totalmente feliz. Como decían tanto el maestro Gómez Martínez como Giancarlo, es una partitura espectacular. No conocía, conocía solo ciertas partes de la obra y de verdad es una música bellísima. La otra noche tirada aquí en el suelo, en medio de la escena, escuchaba un trozo, un vals precioso que compuso Jiménez y me emocionaba porque realmente me trasladaba al principio del siglo XX, lo que estaba pasando en Europa, cómo los compositores agarraban lo que era el estilo de la época. Y el estar viviendo esa música maravillosa aquí, tirada en el suelo y en el teatro donde se estrenó, para un artista creo que es un regalo muy muy grande. Entonces, creo que estamos ante dos obras que son de una calidad espectacular. Lo que ha hecho con ellas el maestro Gómez Martínez, el maestro Ortega en las reducciones y Giancarlo. El giro que les ha dado a la trama de las obras creo que nos lleva a otro universo, un universo que es un reto para todos nosotros como artistas y creo que va a ser un reto maravilloso para el público. Es muy espectacular y no deja a nadie, o sea, sin que se conmueva. No, realmente es conmovedor. Así que bueno, espero que disfruten muchísimo, que se animen a venir al teatro, que se animen a perder el miedo, a saber que se están poniendo todas las medidas posibles para que vengan con tranquilidad, con seguridad y que vengan a vivir, a disfrutar de nuevo y realmente eso, a experimentar la música y el teatro. Gracias. Y como hablamos de dos mujeres tan importantes como es salud y la tempranica, yo creo que ahora le toca hablar a Selma. Sin manita. Bueno, buenos días a todos, gracias por venir. ¿Qué es el microcomunicado? No, eso también es verdad. Así de bajo y de bien plantado, nunca es verdad. Pues mira, yo quiero primero agradecer a Daniel por haberme dado esta grandísima oportunidad, porque esto es un caramelo, nunca mejor dicho, en mi carrera. Y me gustaría explicaros a todos una anécdota profesional que yo tuve con esta obra. Cuando yo llegué a Estados Unidos a empezar a formarme, obviamente, pues era española, ah, mira la española, tal, y que haga la vida breve, ¿no? O que se aprenda la vida breve. Y yo recuerdo que aprendí sobre todo las áreas, ¿no? Y en aquel entonces, hace como 25 años, tuve una audición con el maestro Gómez Martínez, Miguel Ángel, y yo le canté la vida breve, ¿no? Pero el águila. Y entonces él, como es un maestro, pues con muchísima, muchísima experiencia, me dijo, señorita, apareció su voz, debe decir que tiene una voz interesante y tal. Yo todavía era un pollito, 25 años, era 37, ahora 20. Imagínate, hace 25 años, ¿no? Recibe la vida. Entonces me dijo, pero no haga usted la vida breve. No la haga, no se le ocurra hacerla por ahora. Yo, eso es mi recomendación. Y ahí quedó la cosa. Después, posterior, pues nos hemos cruzado muchas veces, hemos hecho muchas cosas juntos. Y ya en carrera yo, ¿no? Y cuando me dicen y me dan la noticia de que voy a hacer mi primera vida breve de falla, y me la va a dirigir Miguel Ángel Gómez Martínez. Y además la dirección de escena va a ser de otro grandísimo al que yo nunca había coincidido. He hecho producciones de él, pero nunca había coincidido trabajar con él, que es Jean Carlos del Mónaco. Así que, sinceramente, me siento que tengo un gran regalo, ¿no? En cuanto a todos los colegas que tengo alrededor, deciros que, bueno, no tengo con qué decirlo ya, está más que claro que tenemos unos grandísimos, grandísimos cantantes españoles y que además viene una cantera muy fuerte por detrás y que me alegro mucho además de que haya salido ya por fin un sindicato o algo que nos empiece a representar y nos haga presentes, ¿no? Como algo importante y algo que tenemos que cuidar mucho, que es la cantera de los cantantes españoles, que es muy grande y muy, muy buena. Y sin más deciros, bueno, ya sí, o como hay las preguntas, si podría hablar del rol de muchas cosas que estoy descubriendo según voy haciendo salud, pero deciros que las medidas de seguridad que se están tomando en el teatro son tremendas. Por contaros, no se me va a ver, pero he pedido un botecito de gel, porque estoy todo el día en el suelo, empezando el suelo y tocando el suelo, cuando el público ni se va a enterar cuando. Y, a Carlos, te acabas de enterar ahora, porque ayer ni lo viste. Me doy con el gel en la mano, o sea, que la gente sepa que estamos, no, estamos tratando de dar una imagen, además de cuidarnos, de dar una imagen de que es posible hacer las cosas, de que esto no nos puede parar la vida, ni puede parar el círculo y el ciclo de nuestras vidas, ¿no? Es un contratiempo muy grande, el que hemos sufrido y el que estamos sufriendo, pero no por ello debemos parar nuestras actividades, porque creo que son necesarias, como decía mi gran amiga y colega, mi hermanita Nancy, son necesarias para nosotros, para nuestro sistema inmunitario incluso, el poder disfrutar del arte, de la cultura y seguir viviendo. Así que, bueno, sin más dejo, porque creo que hay más colegas, más compañeros que deben de hablar y que tienen muchos más que contar. Gracias. Gracias. Jorge. Buenos días a todos. Yo creo que estamos enhorabuena, enhorabuena porque volvemos a retomar la ilusión. Y hay que agradecer a este teatro, a todo su equipo humano, desde orquestas, técnicos, coros, directores, producción, al helénico, fabuloso que tenemos, a los grandísimos maestros que tenemos, a los medievales, en definitiva estamos de enhorabuena, porque empezamos tempranico y creo que esta vida, que también comenzamos, deseo y quiero que no sea breve, que sea larga. Retomamos una nueva etapa para mí. Yo tuve la oportunidad de debutar esta producción en Valencia, con Chancarlo, que le debo muchísimo a mi carrera, a un personaje muy importante en mi carrera, que ha creído en mí y empezamos a trabajar desde esa vida breve en Valencia. Y después de diez años que se estrenó en una situación como la que estamos, para mí es como volver a empezar, volver a empezar esa carrera que en aquel año comenzaba con mucha fuerza y se ilusionó. Hay algo importante y me hago eco de las palabras de nuestro Chancarlo, un director famosísimo, un genio dentro de la lírica, dentro de la ópera, y que nos recuerda que en su triología que lleva de música española, de esa escuela, de música española, lo importante que es. Yo, yo, el reto que incluso hace a otros directores, o sea, seamos conscientes de que es nuestra cultura y que la tenemos que valorar, la tenemos que respetar. Es nuestra industria. ¿Nuestra industria por qué? Porque no solo genera entretenimiento, genera riqueza en un país. Hay familias que trabajan, mucha gente que rodea la cultura y somos algo por la cultura. Ya nos lo recuerda y valora nuestra cultura de ciclos. Él se queda asombrado dentro de todas las maravillas que ha hecho en su trayectoria. Nos recuerda que nuestra cultura es muy importante y se enamora y quiere incluso hacer más cosas. Por lo cual, eso me hago eco desde sus palabras. Agradezco al elenco maravilloso trabajar, volver a encontrarnos. Las medidas de seguridad son extremas, difícil, ensayos con mascarilla, es muy difícil cantar, pero estamos arrimando el hombro con toda la ilusión porque necesitamos cantarnos. Estamos cantando encima. Esa es la realidad. Y nada más, nada más que decirle a vosotros, compañeros, gracias. Y vamos a Moré. Buenos días, gracias por estar aquí. Espera, ¿Diancarlo, dónde vas? ¿Diancarlo es que me he caído? Sí. Te duele. Bajo demasiado. ¿Quieres sentarte en esta? No, no, no quiero, no quiero. No, no quiero. No quiero. Siéntate aquí. Te traigo un cojín. Te traigo lo que he traído. ¿Ya estás? Vale. Amor, seguime. Yo creo que es por la duda que he hecho ayer, que no me tiene ni de escuchar hablar. Bueno, yo acostumbro las ruedas de prensa, sobre todo aquí, en el trato de la Cercuela, a decir, intento decir algo original, incluso gracioso, y si me siento con un buen día, algo inteligente. Entonces, hoy voy a cambiar y solamente quiero agradecer realmente el estar aquí con todos mis colegas, con los músicos, con los dos directores, con el coro, con los técnicos, con los actores, con la gente de maquillaje, hasta con la máquina de café. Estoy contento de estar aquí de nuevo y solamente eso, agradecimiento. Si me hubieran dicho después de ocho meses y apenas trabajar con todos mis colegas, donde hubiera querido hacerlo de nuevo, empezar de nuevo, de verdad que hubiera elegido este teatro con todos estos colegas y con estas dos maravillosas obras. Así que nada más que agradecer el poder estar aquí de nuevo y como siempre digo, intentar estar a la altura de mis compañeros y de este teatro. Gracias. A ver, ya vamos. Señor Falla. Manuel de Falla. Bueno, yo voy a hablar como Carlos y Polito más que como Manuel de Falla porque como Manuel de Falla ya hablo por boca de Alberto Conejero que ha hecho una hermosísima dramaturgia sobre esto que contaba Daniel del encuentro entre el maestro Jiménez y el maestro Falla. Son encuentros ficticios pero que ilustran bastante bien lo que pensaban de sus obras y lo que intercambiaban entre ellos dos compositores de la talla de estos dos señores. Yo lo único que puedo decir es que estoy feliz gracias a sí porque tengo la oportunidad de participar en un espectáculo de este tipo digo lo mismo porque realmente para los actores participar en un espectáculo así es un regalo. Poder escuchar la orquesta y a estos cantantes extraordinarios tan de cerca y vivir de cerca como ellos crean sus personajes a través de esas áreas y esas canciones maravillosas es realmente espectacular para cualquiera que se dedica al espectáculo entonces vivirlo de cerca es un privilegio yo les doy yo les doy agradecido a Daniel Bianco por haber contado conmigo y estoy muy contento de participar en este teatro es la segunda vez y espero que no hay dos sin tres así que espero volver pronto. Gracias bueno y ahora vamos a pedirle la palabra a un gran cantante que ha tenido tantos éxitos en este teatro como director y como cantante pero que ahora le toca a Serde Jiménez buenos días gracias por venir pues una de las aquí para bueno como ya se ha dicho todo sobre el montaje o casi todo bueno no se ha dicho nada el montaje hablará por sí mismo cuando le toque yo quiero las gracias y deciros y que quede constancia de esto de que estoy muy orgulloso de mi teatro de la zarzuela es un teatro de todos es un teatro nacional por lo tanto tengo el derecho de estar orgulloso en algún caso pero esto no lo haré a nuestra vez esta vez lo estoy creo que es un teatro que a pesar de todas esas dificultades en las que estamos trabajando va hacia adelante una vez más ha sufrido guerra ha sufrido incendios ha sufrido tiene casi 200 años y aquí está funcionando a pesar de todos los pesares de ahora en cuanto a la tempranica yo lo pensé que mi primer la primera vez que vería este montaje sería desde el escenario no lo pensé así yo conozco la tempranica porque mi bisabuela tenía la costumbre de regalarme cuando iba a visitarla una zarzuela entera con el libreto incluido se las sabía todas era impresionante yo provengo de la familia Borges que es una larga sala de cantantes y cantantes líricos y actores y mi bisabuela ya me hizo conocer la tempranica cuando yo ya afinaba era muy chiquitito afiné creo que antes de andar pero bueno esto es un esto es muy presumido por mi parte disculpadme este es un montaje que es un sueño un sueño constante yo había había imaginado muchas veces la tempranica mil formas nunca la había imaginado como Giancarlo evidentemente por eso no soy Giancarlo pero en todo caso estoy disfrutando muchísimo muchísimo creo que vale la pena este espectáculo creo que no es una zarzuela más sino que además tiene un señor personal y me parece muy acertada la decisión de este montaje y de su concepción y una vez más encantado con mis compañeros como siempre y viva viva la zarzuela viva la ópera viva la cultura y que no nos falte nunca que sea pronto un bien de primera necesidad gracias gracias queridos amigos y compañeros nosotros vamos a hablar todos pero en las preguntas espero que sí antes de pasar a algunas preguntas quería decir que no me puedo olvidar que la coreografía es de Nuria Castejón no me puedo olvidar del cuerpo de Beiglin que es realmente extraordinario en las dos producciones y además decir que así como hablé del coro hablé de la orquesta hablé de los artistas hay una gente que está detrás del escenario que también va con mascarilla que también tiene que cumplir el metro y medio y ellos son los técnicos del teatro y ellos hacen un grandísimo esfuerzo y a todos ellos les quiero decir gracias y para terminar y pasar al turno de preguntas deciros de verdad que está comprobado se ha comprobado que en los teatros no ha existido contagio y que en el teatro la única cosa que se contagia es la ilusión con lo cual espero que todo el mundo venga al teatro tranquilos de verdad a disfrutar porque nosotros nos cuidamos y así cuidamos también a los otros muchas gracias y vamos al turno de preguntas ¿alguien quiere preguntar algo? a ver hacemos el mismo procedimiento José Luis que ya me fijaron está hasta conjuante José Luis está casi como en la UBI no, no porque no es el mismo vale perfecto por la UBI a